Pobrecita guacamaya Pobrecita guacamaya Pobrecita guacamaya Vuela, vuela, vuela Vuela, voladora Se va a descargar mañana Vamos con careta ahora Vuela, vuela, vuela Vamos a llevarle Vamos a llevarle a la empresa Señorita, vuela Ahí, besamos Ahí, Veracruz Échale, échale Ui-ha Ui-ha Ui-u-hi En tu paloma de parada viene la guacamaya pura, viene la guacamaya pura, en tu paloma de parada. En tu paloma de parada viene la figura, en la blanca colorada, en la fría está y oscura. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Como yo volé cuando me llevaba preso, señorita por usted! ¡Ole, buena, vuela! ¡Ole para la playa! ¡Ole, camina, no vemos cantando la guacamaya!